Fabiola Martínez reaparece y desvela lo que nadie sabía sobre el presente de Bertín Osborne. La empresaria se sinceró como nunca antes. Para muchas personalidades del ambiente artísticos, este 2022 significó año nuevo, vida nueva, sin embargo, para Bertín Osborne no estaría siendo posible poder aplicar esa frase a su vida, ya que continúa con complicaciones en su salud debido a las secuelas que quedaron de su contagio por coronavirus. Fabiola Martínez, su ex mujer, no quiso perderse la oportunidad de brindarle todo su apoyo. Durante dos décadas, el presentador y Fabiola Martínez fueron una de las parejas más consolidadas que existieron en el mundo del espectáculo español, pues ambos siempre dejaron al descubierto el amor que se tenían. Sin embargo, hace un poco más de un año, aquella historia llegó a su fin. A través de un comunicado de prensa, tanto Bertín Osborne como Fabiola Martínez quisieron dejar en claro que, a pesar de querer seguir sus vidas por caminos separados, el amor y el respeto que los caracterizaron durante años siempre estarán presentes, pues, para ambos, lo más importante del mundo son sus hijos, motivo por el que, pase lo que pase, serán una hermosa familia. De hecho, durante el estreno de Uncharted en la capital madrileña, la presidenta de la Fundación Bertín Osborne no quiso perder la oportunidad de exponer que mantiene una relación muy cercana con su ex marido, de quien asegura que su verdadero estado de salud es bueno, aunque hace apenas unos días el cantante se vio obligado a suspender su gira. Creo que son las secuelas, supongo que bien. He hablado con él y me ha dicho que está bien. Asimismo, Fabiola Martínez desvela que Bertín Osborne pronto ya podrá retomar sus compromisos laborales. Le han quedado unas secuelas y está más cansado de lo normal, pero bueno, enseguida se pondrá bien y seguirá con su trabajo. También la ex modelo aprovechó para exponer que disfruta de un maravilloso presente tanto laboral como personal, ya que la nueva aplicación de la fundación es todo un éxito y, además, recientemente la ascendieron en su puesto de trabajo en la inmobiliaria en la que se desempeña. Estoy súper bien, contenta, trabajando, con mi vida, mis niños. Ilusionada también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.